Música Derramo el perfume Sin que me importe Dios mío, ¿por qué tú me interrumpes? Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tú ¡Cállate! ¿Tú no me vas a grabar un video tranquila? Sí, no Ven acá, vamos a una oración O te tira palmas, mira el mal está ahí mismo frente a ti Ven, ora conmigo, ora conmigo Señor Jesús Dilo Señor Jesús Que sea Jesús Que sea tú Que sea tú Cuidándolo Cuidándolo Y cuidando A todo el mundo A todo el mundo Y a Papá Dios Ay, está bella Y ya, y amén Sí Y amén Y amén Mua Mua Te amo, te quiero y te adoro Te amo y te acorto Te amo y te acorto y eso disparate no sirve mira tengo tengo más cuantos que todo el mundo ya fin tengo buenas buenas hoy amanecimos hoy amanecimos y 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 Comiendo Me amas, ¿verdad? Ya está enojada conmigo ¿Por qué? No voy a pasar a la semana No voy a pasar a la semana No voy a pasar a la semana No necesito ser hermosa como quiera Porque ya tenía un mes casi sin venir aquí Perfecto, chécate ¿Qué tal mi gente? Le habla el Capitán Yandel Reportándose aquí para mi gente de Instagram Para darle las gracias Pero el apoyo que le están dando a mi nuevo tema Deja Vu Junto a mi hermano Tiny El que a los 16 años anda en Mercedes Súper contento con el disco de Dynasty Sale el 16 Así que espero que se disfruten este gran proyecto Que lo hicimos con mucho cariño Y mucho amor de parte de Tiny Y el Capitán Yandel Los quiero mucho, los amo Para mi gente de Instagram Oiga, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a toda mi familia De Vibras Lab Porque Se mandaron las felicitaciones Por esta gran gira que estamos haciendo Los quiero mucho Y nos vamos a celebrar Y a cantar en Miami Están en esta percha de hoy Losito cubano para esta noche En Miami Los quiero muchísimo, gracias Tengo mucha ansiedad, parce De cantar acá Se siente chévere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!